Familia, hoy os quiero mostrar cómo está quedando el rack de nuestro estudio de grabación de baterías después de las últimas adquisiciones. Os advierto que son imágenes muy fuertes, muy satisfactorias, pornográficas e incluso podríamos decir para todos aquellos a los que os gusta el mundo del audio. Acompáñadme. Bueno, como veis lo tengo tapado con un cartón, ahora lo iremos descubriendo porque si llego por la mañana y lo veo todo junto me puede dar un soponcio de la satisfacción. Vamos a empezar por el convertidor que es un DAD Digital Audio Denmark que en mi opinión y en la opinión de muchos ingenieros es el mejor conversor que hay hoy en día en el mercado. Además es la misma tecnología que está utilizando Avid Pro Tools en su MTRX, en su interface, ya que han contratado a esta buena gente para que les fabriquen sus conversores. Este concretamente que es el modelo AX64 tiene unos previos incorporados que hay que activar bajo licencia y yo tengo activados 16 previos, 16 previos increíbles, muy transparentes de altísima gama. Y seguimos, seguimos, seguimos descubriendo. Mirad qué maravilla, mirad qué maravilla. Aquí tenemos nada más y nada menos que 12 previos API, el modelo 3124 Plus. Sabéis que son previos agresivos, muy rápidos y que confieren a la grabación de baterías pues todo ese punch que necesitáis en vuestra música. Un poquito más arriba, ¿qué tenemos? Pues algo sencillo pero muy útil. Se trata del sistema de monitoraje PowerPlay de Behringer P16, es la que ofrece mejores prestaciones para llevar a cabo un buen monitoraje en un estudio de grabación. Un poquito más arriba tenemos, cómo no, un accesorio que no puede faltar en ningún estudio, que es un estabilizador de corriente para evitar ruidos, bajadas, subidas de tensiones, etc. Y por último y no menos importante, tachán, tachán, esta maravilla de previos NIF 1073 DPA que para muchos pues es uno de los mejores previos del mercado también. Así que ahí lo tenéis. Pues así es como va quedando nuestro rack de grabación, que no lo olvidéis, lo hemos montado para grabar baterías en vuestras canciones. Así que ya sabéis, si queréis que vuestra música pase a un nivel superior, solo tenéis que contactar conmigo y os digo cómo tenemos que hacer. ¡Os esperamos!